Nos encontramos con el escribano Emiliano Soravilla que nos va a contar sobre lo que van a ser las modificaciones en el Puente Internacional de la Concordia, unos trabajos que usted ha presentado a través de sus redes sociales. ¿De qué trata, escribano? Sí, ayer recibimos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la autorización para que la Intendencia pueda efectuar una intervención ahí en la cabecera del puente. Si bien el puente es jurisdicción del Ministerio de Transporte, nosotros hemos detectado, bueno, el estado en el que está la cabecera del puente, que es un ícono de la ciudad, tiene algunos problemas en la estructura, basta darse cuenta cuando uno pasa por allí que cae agua del techo, tiene algunas rajaduras, entonces, bueno, además de los problemas estructurales queremos darle otro toque estético, modernizarlo, va a ser una intervención en pintura, en mucha cartelería, una buena iluminación, realmente va a quedar muy lindo el espacio allí y bueno, como te decía, es un ícono de la ciudad que nosotros queremos revivirlo, darle otra impronta, como hemos hecho en otros lugares. Cuando usted habla de revivirlo y embellecerlo, por ejemplo, ¿qué podemos adelantar? Me imagino que las piedras nos van a faltar. Sí, va a haber una referencia indirecta a las piedras, porque tampoco es cuestión de llenar todo con piedras, además las piedras en el exterior se decoloran, sobre todo las amatistas, pero sí, siempre en lo que estamos haciendo últimamente tenemos esa impronta de la piedra, porque como ustedes saben, nosotros estamos en un proceso de transformación de la Artigas en la capital de la Amatista y bueno, esta obra junto con otras, como por ejemplo el Museo de la Piedra, el Museo Histórico, los pórticos que se van a hacer en los accesos, son todas obras que apuntan ese objetivo. Una ciudad que pretende ser la capital de las piedras preciosas o de la Amatista tiene que tener una infraestructura necesaria, una infraestructura mínima, que hasta desde que nosotros asumimos, Artigas no la tenía. Realmente una ciudad que no tenga una buena iluminación, que no tenga un buen manejo de la basura, que las plazas no estén cuidadas, que los accesos a la ciudad no estén en buenas condiciones, es una ciudad que no puede aspirar a estos objetivos. Hoy nosotros entendemos que estamos en otra situación, los accesos de la ciudad de Artigas hoy con hormigón, como es la avenida Baltasar Brum, realmente hay otra impronta de la ciudad, el Museo de la Piedra, que es una de las mejores esquinas de la ciudad, dejó de ser una esquina en ruinas y ahora va a ser un museo de tres pisos de altura, todo moderno, así que realmente ese objetivo que nos hemos propuesto de la transformación de Artigas en la capital de la piedra preciosa, nos ha llevado a impulsar este tipo de obras que no solamente tienen un sentido turístico, sino también de calidad de vida de los artiguenses. Escribano, ¿cómo se va a trabajar en el brazo de cemento, teniendo en cuenta que allí transitan muchos vehículos y muchas personas durante todo el día? ¿En qué horarios? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Por mitades? Sí, eso va a haber una coordinación con el Ministerio como corresponde, porque es un puente internacional, no se puede cortar nunca el acceso, trataremos de hacer la obra en el menor tiempo posible, si bien es una obra que se va a refaccionar toda la estructura, no requiere mayor tiempo de obra, porque mucha cosa se lleva pronta, sobre todo la parte de cartelería e iluminación, pero bueno, se va a coordinar para que no entorpezca el tránsito ni de personas ni de vehículos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.